Este es el Estadio Nacional, yo voy saliendo porque estaba el juego de la costa y el equipo de los tantos. Una cantidad impresionante de policías que están en uno de los costados del estadio. ¿Quién sabe por qué? Denunciar y condenar los asesinatos de civiles y estudiantes como resultado de la represión que ejerció el gobierno Ortega Murillo le costó caro a los cronistas deportivos Miguel Mendoza y Yader Valle, quien fueron declarados non grato en el nuevo Estadio Nacional de Nis Martínez. Según la administración del estadio, ambos cronistas emitieron supuestamente falsas e infundadas acusaciones contra el personal del nuevo estadio durante las protestas que iniciaron el pasado 18 de abril en Nicaragua. Dicen que por eso yo insisté al odio, lo cual es torpe, falso, es ridículo, es tonto. Dicen de que por estas críticas se suspendieron los eventos como la serie que se iba a hacer con Japón aquí este mes de agosto o que el Pomares, el béisbol se suspendió por las condiciones inexistentes en el país, por los tranques que impedían que pasaran los peloteros por la misma seguridad de los peloteros, por eso que se impide. O sea, ahorita están forzando que se reanude el campeonato sin haber todavía las condiciones. Pero el torneo del béisbol no se suspendió por esas críticas, se suspendió por las condiciones que no eran apropiadas para jugarse béisbol porque aquí incluso todavía la gente anda pensando en otra cosa menos en jugar béisbol. Estoy claro de que están coartando mi derecho humano al trabajo y realmente pues indigna de que este tipo de cosas pasen solamente por disentir, solamente por pensar distinto. Radio Corporación me está respaldando y la gerencia de la radio ha tomado la decisión de que no vamos a transmitir el campeonato de béisbol en esta nueva etapa, primero por la seguridad mía y la seguridad del grupo, y luego porque sencillamente Radio Corporación no quiere ser parte de ese show que está montando el gobierno de querer hacer sentir de que todo está normal en este país cuando en realidad pues no hay una normalidad. Para el cronista deportivo Edgar Tijerino esta medida solo demuestra la debilidad en la que se encuentra el aparato del poder. Lo veo un poco, no solamente ridículo, sino que lo veo como un síntoma más de debilidad del aparato del poder, porque llegar a estos puntos, en este aspecto de disentir de opiniones y sobre todo cuando están soportadas, es una muestra de que hay un temor por todo, hasta por una mala mirada, o sea, esa es una clara demostración que aún estando en el aparato del poder está con temor, hasta de lo que pueda decir un cronista deportivo, y eso tiene una lectura interesante, pues para la gente hay un temor, o sea, no hay nada normal, pues están anormales en las esferas del poder. En la misiva la administración del estadio no precisa por cuánto tiempo se restringió el acceso a los cronistas deportivos a las instalaciones. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.